Hola amigos como están estamos aquí en Yu-Gi-Oh México y hoy vamos a ver algunas jugadas o combos que puedes lograr con esta baraja Como pueden ver la estoy combinando todavía con el motor Zodiac y con los Phantom Knights Bueno amigos pues la primera jugada que vamos a ver la vamos a iniciar con el perrito y con la carta continua, la barrage Entonces lo primero que tienes que hacer es convocar de forma normal al perrito Lo que nos permite es que lo tributamos para convocar dos monstruos Timetief del deck al campo Convocamos estos dos y se activa el efecto de Winder que cuando es convocado de manera normal o especial nos permite agregar una carta de su arquetipo de la baraja a la mano Entonces buscamos la trampa Activamos barrage y destruimos el Beasel Chip Que vamos a aprovechar su efecto en el cementerio para lograr un plus Entonces con barrage convocamos a Whiptail del deck Hacemos primero al Changuito Activamos el efecto de Beasel Chip en el cementerio que es que cuando esta carta está en el cementerio tu puedes seleccionar un exit en el campo Quitarle un material y la puedes revivir en cualquier posición y se va a remover cuando deje el campo Entonces una vez que hicimos esto lo que vamos a hacer es encimarle otro Exit Zodiac En este caso va a ser a la Chacanine Vamos a seleccionar revivir al Whiptail Vamos a utilizar al Whiptail Vamos a Aquí Una vez revivido el Whiptail vamos a utilizarlo a él y a la Chacanine para convocar al Underclock Y por último lo que vamos a hacer es utilizar los dos monstruos nivel 4 que nos quedaron para convocar el Exit de los Time Gifts Colocamos la carta y terminamos la jugada Ahora vamos con la segunda jugada para este combo vamos a utilizar tres cartas El Perrito, el Time Winder y el Zodiac Barrage Entonces vamos a comenzar convocando de manera normal al Perrito para tributarlo Y con nosotros del arquetipo de la baraja al campo Activamos el efecto de Winder, buscamos la trampa Activamos la Barrage, en este caso la vamos a destruir a ella misma Convocamos a Whiptail, la utilizamos para convocar al Changuito de los Zodiac Y ahora vamos a activar el efecto de Winder en la mano Quitándole un material a un Exit que controles lo puedes bajar de manera especial Vamos a utilizar ahora el Chango para convocar el Exit Chacanine Que nos permite revivir un Zodiac del Cementerio al campo Vamos a seleccionar al mismo Chango Luego vamos a convocar a Tiger Mortar encima de Chacanine Activamos su efecto que nos permite atachar un Zodiac del Cementerio a un monstruo en el campo Seleccionamos a Borbor Lo equipamos Luego Luego de equipar a Borbor lo que vamos a hacer es utilizar al Vizel Chip y a la Tiger Mortar Como materiales de enlace Para convocar a Underclock Ahora vamos a activar el efecto de Vizel Chip De quitar un material, algún Exit para poder revivirlo Utilizamos a Underclock y al Borbor que nos quedó en el campo Para convocar a Decode Talker Por último vamos a utilizar dos monstruos nivel 4 para convocar el Exit de los Time Thief Y seteamos la carta Flyback Con esto ¿Qué logramos? Logramos un monstruo de 3300 que nos da protección para Contra Targets Además que tenemos el Time Thief Que en su turno le va a robar una carta del tope Y podremos ya sea removiéndolo para protegerlo Aparte que podemos activar la trampa Y equiparle una trampa Time Thief del deck Directamente hacia él Lo que va a hacer que podamos seleccionar una carta del oponente Y la enviamos al tope de su deck Ahora vamos con la tercer jugada del video Vamos a comenzar convocando de manera normal al perrito Convocamos dos monstruos Time Thief del deck Y activamos el efecto de Winter que cuando es convocado de manera especial Pues nos agrega una carta Time Thief En este caso agrego la trampa Con los dos monstruos hacemos al Exit Activamos el efecto de Time Thief para removerlo Para que nos deje la zona libre para jugar con el motor Zodiac Activamos la Barrage La seleccionamos ella misma Convocamos al Whiptail Lo utilizamos para convocar a Borbor Y activamos el efecto de Winter en la mano Para convocarlo de manera especial Detachando un material Exit De algún monstruo de nuestro control Convocamos a Chakanine encima del Chango Y activamos el efecto de Revivir un monstruo Zodiac Revivimos a Whiptail Encimamos Tiger Mortar Activamos el efecto de Vizel Chip en el cementerio Para convocarlo de manera especial Detachando un material en el campo Luego utilizamos a Tiger Mortar y a Whiptail Para convocar a Underclock Utilizamos los dos nivel 4 que nos quedan Para convocar un Time Thief Pero podría ser cualquier otro Exit de rango 4 Seteamos la carta buscada Y en la End Phase Regresa el Time Thief que removimos Para la cuarta jugada de este video Necesitamos ir de segundo turno O que nuestro oponente inicie ya con Que tenga una carta en el campo Con la que podamos destruir Pues es indispensable Porque vamos a utilizar el combo Phantom Knight Y pues el Brexor ocupa destruir una carta Para activar sus efectos Entonces vamos a empezar con la jugada Vamos a convocar a Clock Y de manera especial al Botas Los utilizamos para convocar a Brexor Activamos el efecto Vamos a destruir una carta de cada lado En este caso la colocada de nuestro oponente Y al mismo Exit Si todo sale bien Va a activar su efecto en el cementerio Que es de revivir dos Phantom Knights Al campo Y los va a cambiar de nivel 3 a nivel 4 Los utilizamos para convocar al Time Thief Exit Y vamos a activar el efecto de Winder en nuestra mano Se va a convocar de manera especial Y nos va a dejar buscar una carta Time Thief Del deck a la mano Vamos a buscar la trampa Y luego vamos a activar el efecto De Time Thief Que si le quitamos un monstruo Lo vamos a remover hasta el final del turno Esto lo hacemos para aprovechar los efectos De los dos Phantom Knights Poderlos remover Y buscar más cartas de nuestra baraja Entonces el primero que vamos a remover es el Botas Vamos a buscar una Fog Plate Y luego al Clock Y vamos a buscar la Phantom Knight Shade Que esta carta nos permite activarla directamente El turno que la seteamos Si no controlamos trampas en nuestro cementerio Y nos va a dar un monstruo nivel 4 Al campo Utilizamos Y la activamos Hacemos un Exit En este caso hicimos otro Time Thief Pero puede ser cualquier otro Exit De rango 4 Por último vamos a colocar las dos cartas Y al final del turno va a regresar nuestro Time Thief Y pues en su Stambi Face Le vamos a robar una del tope También podremos activar la trampa Para equipar el monstruo, magia o trampa De nuestra baraja Al Time Thief Y pues puede activar pues varios efectos Nuestra última jugada del video Consiste en iniciar con estas tres cartas Que serán las mejores cartas de tu baraja Y vamos a comenzar Convocando de manera normal al perrito Nos permitirá convocar dos monstruos de nuestra baraja En este caso va a ser a Winder Y a Vizzeal Ship Activamos el efecto de Winder Que nos permite buscar una carta Time Thief De la baraja a la mano Vamos a activar Barrage La vamos a seleccionar ella misma Para convocar a Whiptel Vamos a convocar a Borbor Y activaremos el efecto de Winder en la mano Para convocarlo de manera especial Detachando un material de Exit en el campo Luego vamos a convocar a Chakanine Vamos a activar su efecto Y vamos a revivir un Zodiaco Vamos a utilizar esos dos Zodiacs Para convocar un Underclock Luego utilizaremos ese Underclock Y Vizzeal Ship Que estaba aquí Para convocar el Link de los Phantom Knights Vamos a activar el efecto Y vamos a tirar al Phantom Knight Clock De nuestra baraja del cementerio Y nos permitirá Seleccionar una carta Phantom Knight Trampa o magia Y colocarla en el campo En este caso vamos a seleccionar Fogblade Activaremos el efecto de Clock Para buscar a Shade La vamos a colocar Y la podremos activar Ya que no controlamos cartas trampa En nuestro cementerio Vamos a utilizar los dos monstruos Time Chips que nos quedaron en el campo Para convocar al Exit Luego utilizaremos a Vizzeal Ship Desde el cementerio Quitando un material en el campo Lo que va a hacer que la podamos Revivir al campo Vamos a utilizar a Vizzeal Ship Y al Phantom Knight Shade Para convocar un Exit de rango 4 En este caso vamos a convocar A un Tornado Dragon Pero en realidad puede ser cualquier Exit de rango 4 Colocamos la trampa Y terminamos nuestro turno En medio de la jugada Convocamos al Exit Time Thief En este caso Si nuestro oponente hubiera controlado una carta O quisiéramos destruir una carta en el campo Lo podríamos hacer Pues el Link Phantom Knight Tiene un segundo efecto Que es que cuando un Exit Oscuridad es convocado de manera especial En alguna de las zonas Al que apunte Puede actuar su efecto Que es tarjetear una carta en el campo Y destruirla Entonces terminamos con Destrucción de Backroll Y terminamos también con Una Negación O Control de Ataque Y también por último Podemos activar el efecto De Time Thief Para salvarlo Y también podríamos Activar la trampa Para equiparle Una trampa a Time Thief Lo que le va a dar la habilidad De seleccionar la carta De nuestro oponente Y enviarla al tope Si te gustó Darle like Comparte Y suscríbete Así es como estoy Manejando el deck Si quieres Ver algunos juegos Con el deck Pues te los dejo Aquí arriba Estamos utilizando El motor Barrage Le saqué Las Strike Debido a que La jugabilidad Con la Phantom Knight Shade Pues es muy buena Porque es buscable Con los dos P.K. Y nos da Ese monstruo Nivel 4 Necesario Para continuar La jugada Nos vemos Hasta la próxima